El Departamento de Tránsito Distrital informó que siguiendo los lineamientos del Decreto 8 del 3 de enero de 2014, que reglamentó la rotación numérica de placas mensualmente para el pico y placa de la ciudad, para el mes de mayo los cambios quedarían así. Durante las 24 horas del día lunes no podrán circular los taxis terminados en placas 3 y 4, los martes los terminados en 5 y 6, los miércoles los 7 y 8, jueves 9 y 0, y los viernes los terminados en 1. Ya que esta medida fue adoptada para mejorar la movilidad, disminuir la contaminación ambiental y sonora y mejorar la calidad de vida de los cartageneros, las autoridades piden respetar las normas y evitarse sanciones.